Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Gracias por suscribirse. Bienvenidos a su canal. Señores, es increíble. A tres días de la ejecución de la arquitecta Leslie Rosado, todavía al día de hoy siguen apareciendo disparos. Ya van cinco los tiros que se han comprobado que se hicieron durante la persecución y la ejecución de Leslie. De acuerdo a las informaciones que ha revelado el magistrado Milciades Guzmán, quien es que lleva la investigación, aparte del tiro que aparece encima de la placa, supuestamente hay otro disparo un poco más hacia arriba en la parte trasera del vehículo. O sea, que los disparos que hay en la parte trasera del vehículo son dos en lugar de uno, aparte del que aparece encima de la placa. A esos dos disparos se suma un tercer disparo que fue el que le ponchó la goma a la yipeta de Leslie. Pero a esos tres disparos se suman dos disparos más que según el magistrado se realizaron en el momento de la ejecución de Leslie. El disparo que le quita la vida a Leslie, que ahí hablamos ya de un cuarto disparo, y otro disparo que se encasquilló, que se realizó pero que se encasquilló según las investigaciones del magistrado. En la escena, en el momento que se le está quitando la vida a Leslie, no fue un solo disparo, sino dos, los que se hicieron aparte de los tres disparos que ya se habían realizado. Cinco disparos hasta ahí. Y uno se pregunta, ese quinto disparo, aparte del que le quita la vida a Leslie, que se encasquilla, ¿a quién se le iba a hacer ese disparo? Y es muy probable, y gracias a Dios, que no sucedió así, aunque lamentablemente Leslie perdió la vida, pero es probable que ese disparo que se encasquilló fuera para la hija de Leslie, que gracias a Dios no sucedió así, aunque lamentablemente su madre perdió la vida. Pero la tragedia pudo haber sido mayor, según ahora las nuevas revelaciones del ministerio público. Porque la hija de Leslie, cuando ejecutan a su madre, ella dice, por favor, no me maten. Claro está, en ese momento ella pensaba que su madre estaba herida, aunque de gravedad, pero no pensaba que su madre estaba sin vida. Entonces ella aclama por su vida y se encasquilla ese quinto disparo. Miren, señores, ya por dónde van las cosas. ¿Cuántas cosas más están por aparecer en este caso? Al parecer este caso es todavía mucho más sangriento de lo que hemos visto. Y ojalá y que aparezcan esos videos. Cuando empieza la persecución que a Leslie la impactan por detrás. Cuando se realizan esos disparos, incluyendo el que le quitó la vida a Leslie y el que se encasquilló. Es muy probable que el ministerio público ya esté consiguiendo esos videos claves. Fue una balacera como si fueran el viejo oeste. Miren ustedes ya qué diferente va este caso a lo que se había dicho en principio por la Policía Nacional de que el disparo al cabo se le había zafado. Solamente antes de ejecutar a Leslie, ya el cabo había hecho tres disparos. Aparte de los dos disparos que hizo en el momento de ejecutar a Leslie. El que le quita la vida a Leslie y uno que se encasquilla. Que muy probablemente iba dirigido a la hija de Leslie. Pero que gracias a Dios, aunque su madre murió, es muy lamentable. Pero al parecer la hija también corría peligro de muerte si ese disparo no se encasquilla. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a toda esta situación. Gracias a ustedes por la sintonía, por el seguimiento, por el apoyo. Si no se han suscrito, háganlo ahora. Activen en estos momentos la letra roja que les aparece ahí debajo donde dice suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Hasta la próxima.